Qué calor, vieja, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor, por favor. Las mujeres me las como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor, tú eres mi amor, mor, 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 cada vez que veo ese booty yo me quedo loco, tú le das abajo, mami, con mucho saoco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo, lo mueve el poco. Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que es real. Qué calor, teca, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Qué calor, teca, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Qué calor, qué calor, vieja, en la discoteca, qué calor, vieja, para la muñeca, por favor. Calentamiento global, está Colombia, alright, Colombia, not Colombia.